Hoy, hoy, hoy conoceremos al afortunado ganador de un sensacional viaje a Japón. Sí, hoy conoceremos al afortunado ganador. Recuerda que lo único que tienes que hacer para participar en este increíble sorteo es suscribirte a los canales de la familia Tu Cosmópolis. Estos son Top 6, Archivos Miedo, Anime Maníacos, Tu Cosmópolis, Ella Dice y obviamente Chicas Cosmo. Además, darle like a este video y comentarme lo que más te haya gustado de él. Y así de fácil y sencillo ya estás participando para ser el afortunado ganador de este sensacional viaje a Japón. Tan solo faltan muy pocas horas. No dejes pasar esta gran oportunidad y muchísima suerte. Esto es Chicas Cosmo. Es lunes y es momento de contarte todo lo acontecido en la vida de tus artistas favoritos. Y aquí en Chicas Cosmo nos encanta ponerte al día. Por eso te presentamos. Bella Tom le propone matrimonio a Doug Cameron. Y Macaulay Culkin luce increíblemente bien, totalmente irreconocible. Bella Tom tomó sus redes sociales para lanzar algunas indirectas hacia las celebridades que más le gustan. Lo ha hecho con Kristen Stewart y más recientemente con Doug Cameron, donde demostró toda la admiración que siente por la actriz. Además comentó, Honestamente me gustaría casarme con ella. Me gusta. Ella es realmente hermosa y totalmente talentosa. Así lo confesó Bella en una entrevista para la revista People. Agregando, Doug es divertida, bonita, tiene una imagen angelical. Y cuando la conocí me di cuenta de que está muy aterrizada. Es totalmente cool. Habla con una voz bajita como yo. Es divertida, abierta. Bueno, ciertamente no sueles conocer gente así. Con estas palabras nos dimos cuenta que Bella Tom está más que fascinada con la actriz de Disney. Pero la cosa no quedó ahí. Instantes después, Bueno, la emoción entre los fans no hubiera sido tanta si no fuera porque le contestó la mismísima Dove Cameron. Diciéndole, Ponte de rodillas, te dejaré hacerlo. Bella realmente siente una gran admiración por Dove. Pero, ¿qué pensará de todo esto? El novio de Cameron, Thomas Doherty. Pero no solo Bella cayó rendida ante el talento y los encantos de la protagonista de la película Los Descendientes. El mismo Corbin Blue, de High School Musical, quien recientemente trabajó con la actriz en el musical Mamma Mía, donde Dove interpreta a Sophie. Y Corbin a su pareja Sky, dijo que se sintió muy emocionado porque respeta mucho su trabajo y sabe de todo su talento. Guau, no cabe duda de que Dove está pasando por un gran momento. La estrella de Los Descendientes obtuvo excelentes críticas por su papel principal e incluso ha sido galardonada con elogios de sus compañeros. Pasando otra nota, el protagonista de las famosas películas de mi pobre angelito ha demostrado en los últimos años una imagen bastante descuidada y hasta un tanto enferma. Todo por culpa de sus malos hábitos. Pero resulta que ha reaparecido estos días con un físico y un look muy rejuvenecido, presentando su nueva imagen con un corte de cabello bastante a la moda, sin nada de barba y hasta con unos kilitos de más. Bueno, simplemente con ver las fotografías hablan por sí solas. Y los usuarios de Twitter no han tardado en expresar su sorpresa por el evidente cambio de Macaulay Culkin. Muchos de sus tuiteros le pedían la receta de su nueva juventud. Otros le advertían al actor de que estaba viviendo el curioso caso de Benjamin Bottom y señalaban que hace una década con esa mala imagen parecía tener 70 años y que actualmente a sus 36 añitos parece todo un veinteañero. Por si esto fuera poco, Paris Jackson y Macaulay Culkin han compartido en Instagram la imagen del mismo tatuaje que se han hecho juntos. Sin embargo, ninguno de los dos ha explicado el significado del curioso tatuaje en cuestión. Este se trata de una cuchara en el brazo. La amistad entre Paris y Macaulay Culkin inició desde hace muchos años cuando el rey del pop, Michael Jackson, nombró padrino de su hija nada más y nada menos que el actor de Mi Pobre Angelito. Esta amistad con la familia ha continuado viva a pesar del fallecimiento del rey del pop en el 2009. Por último, después de que los roces entre los amigos y compañeros de reparto Drake Bell y Josh Peake, después de que este último no lo invitara a su boda y se hiciera del dominio público, Drake ha roto el silencio y ha comentado que siente que actuó muy mal al hacer público unos tuits no muy agradables en contra del actor. Además, confesó estar completamente arrepentido. Por si esto fuera poco, comentó que desea volver a trabajar al lado de su mejor amigo Josh y retomar la serie que los hiciera famosos, Drake y Josh. Claro que los fans se encuentran más que alegres y complacidos con esta noticia. Ahora solo queda esperar qué opina Josh al respecto. ¿Tú qué crees? ¿Esta serie volvería a tener el éxito que tuvo hace algunos ayeres? Como siempre esperamos que este video te haya gustado. Le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Recuerda que aquí te mostraremos lo mejor de tus artistas favoritos. Mandamos cariñosos saludos a Y en especial a Chino G9 por ser la primera persona en comentar el video llamado Famosas que se han aumentado los senos. Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Besitos faranduleros. Adiós.